Que de tu mano iba a volar antes de tropezar Llegaste tú y me hiciste cambiar Y es por ti que pude ver que de tu risa nacería mi fe Y es por ti que volví a creer que entonces pude entender Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz Desaparecerá todo el remor Ya no quiero despedir Siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Lo que es amor Promete que juntos vamos a estar bien No me amenazas a ver Si estás conmigo yo voy a creer Y es por ti que pude ver que de tu risa nacería mi fe Y es por ti que volví a creer Entonces pude entender Si me das tu corazón Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu corazón Si escucho cerca tu voz Desaparecerá todo el remor Ya no hay miedo de seguir Ya no hay miedo de seguir Siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Te voy a enseñar lo que es amor Lo que es amor Solo tú y yo Y tu sonrisa me dará el calor Para seguir sin miedo Contra lo que venga Si escucho cerca tu corazón Si escucho cerca tu corazón Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz Cuando tú Me llena todo el remor Ya no hay miedo de seguir Siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor, lo que es amor